El turismo en México jamás volverá a ser el mismo. Contamos con el plus que hará que los visitantes de un lugar tengan una experiencia inolvidable. Con nuestro servicio de realidad aumentada, los turistas podrán realizar actividades inversivas que complementarán sus viajes a través de los dispositivos móviles y la geolocalización. Los paradigmas de los turistas están cambiando. Ahora prefieren contar con gadgets tecnológicos que les permitan encontrar información en los lugares menos pensados. Para así interactuar con todos los objetos posibles en un lugar. No lo pienses más. Experiencias más intensas y enriquecedoras te esperan.